Hola amigos, bienvenidos a Juguet Toys. Hoy les traigo unos Velociraptors. A Blue, a Delta, a Echo, y a Charlie. Son cuatro Velociraptors. Pero, vamos a retirar a Charlie, Echo y Delta. Retírenos, por favor. Y vamos a empezar con el artista Blue. Bueno, aquí dice que el rugido de ataque. Luces, por favor. ¡Oh, qué lindo! Ruge, otra vez. ¡Oh, otra vez! Otra vez, otra vez. Bueno, ya fueron muchas veces. Luces, por otra vez, por favor. Y también dice que la cola hace algo. ¡Órale! Movió las manos. Está bien, vamos a ver acá atrás lo que dice. Ahí está. Dice lo que ya acabamos de hacer. Que prende y ataca con las garras. y ahora lo vamos a abrir. Ya está. Le agarré la práctica con el tiranosaurio. Ahí está. Listo. Ahí está. Ah, no. Todavía le falta. Todavía le falta. Aquí. Ya está. Listo. Ya está. Listo. Hola, amigos. Vamos a traer a Charlie. Gracias. Vamos a ver qué hace Charlie. Velociraptor Charlie. Mueve las manos. Y las patas. Están muy duras. A ver. Aquí dice. Velociraptor Charlie. Y la imagen de Charlie. Lo voy a abrir. Este pie. Este pie. ¡Ah! Ay, fue tan fácil... que lo recortaron. Ya está. Fui a clases de corte. Bueno, aquí está, abierto Charly ¿Cómo ven que mueve las manos? Y las patas, ahí está Vamos con Echo Vamos, por favor Echo, gracias Vamos a ver si me sirvieron mis clases de corte Mis clases no me sirvieron No, sí me sirvieron Ya está Miren, sí me sirvieron ¡Sí! Ahí está, sí me sirvieron Y aquí está Echo Creo que hace lo mismo que Charly Sí, miren Mueve las patas también Como Charly Las manos Pero lo que noté Es que no cierran la boca Bueno, vamos a dejarlo también aquí A Delta, por favor Aquí está Delta también Vamos a también abrirlo Que yo digo que también no hace lo mismo Que los dos Velociraptors Ya está Ven si me sirvieron mis clases de corte Ahí está Ahí está Y Delta Ellos están planeando en secreto Una pelea entre todos ellos Entre todos los Velociraptors Están planeando una pelea ¡Empieza la pelea! 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 Soy el rey de la selva, el amo de todos. Soy el mejor dinosaurio de la vida que haya existido. Bueno, espero que les haya gustado esta pelea de Raptors y la llegada del Indominus Rex. Si les gustó o no, pongan me gusta aquí abajo, dudas, comentarios y todo. Adiós. 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 Adiós.